Buenas tardes amigos de YouTube, aquí estamos este domingo por la tarde Antes de todo quiero mandarles unos saludos a todos mis amigos y mis enemigos también A Neymar Nortiz, Hernández, saludos hasta Saltillo, Coahuila, el amigo que me encontré allá en la casa de música donde fui a resistir las canciones Un saludo viejo, hasta Coahuila Saludos a Luis Barajas, Jorge Sánchez, Mamateste Fierro, Antonio Vázquez, Álvaro Ramírez, Ruelán García, Eris B, Ismael León, Fernández Salazar Jack Henry, Shamp, PW, Gumarindo Rosales, Juan Pineda, Fernando Cruz, Romy Hernández, Víctor Márquez, Irma Marco Alonso, M.M., Antonio Sergio Álvarez, Aldo Martínez, Díaz Díaz, Tigre Loco, Irma, un gran saludo Miriam Martínez, un saludo y un abrazo Robert Blocks, 65 Joker, el de la Retro, Enrique Casillas J.S. Vargas Mar Mex, Jesús Ocampo, Pedro García, Álvaro Ramírez, Alan Madrigal, Gilberto Madrigal, Dani, Dani, Daniel, Miguel Ángel López López, Perú, Perú, José Rivera, Macario Carrillo, Alberto Reyes, Fabián García Moni García, Jesús Manuel González Brian Miguel, Robicel Pérez Este güey dijo, es otro también Y Edgar García Un gran saludo para todos Y pues aquí estamos Con una vista espectacular, miren Y pues ya saben que Cada rato se me ocurren chingaderas O se me ocurrió una canción, se las voy a compartir, eh Ok Vamos a ver qué, qué pasa Ahora sí me acuerdo, eh Esto es más o menos aquí Donde te vine a encontrar Donde menos lo esperabas Que tú me dejan se llora Pero se ha bajado y se creara Ni que no se conociera Le ayudas pa' estar rasgada Cuando vueltas pa' tu tierra A por tu apantallada Vestidas con ropa fina Las manos llenas de alajas No sabías ni qué decías Pero hasta en inglés te hablabas Descontraste que en el norte Donde quieras te paseabas De Las Vegas a Chicago No quieres de esta sociedad Pero a mí que te conozco No me puedes engañar Pues igual a quien salgaba Te pasaba a patarrar Debería darte vergüenza Tantas mentiras contar Si una bestia ves tu lato Pues por puro vacilar Las mulas de tu cámara Ya no entran a mi corral ¡Aguemos! No te pierdas en el norte No te pierdas en Xbox No te pierdas las mentiras Te pierdas en la buena No te pierdas en la mierda No te pierdas las mnie y vámonos a verlos porque ellos no vienen aquí estamos mira algo bien ¿Qué quieres hacer? ¡Ajá! 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 4x4 4x4 ¡Ajá! 5x5 4x4 4x4 5x4 5x4 2x4 5x4 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 100x4 10x4 10x4 11x4 ¡Suscríbete al canal! Dale pues cabrón muy bueno.